Porque... yo no sé... Tú estás hablando de la misma gente que no sabe entrar a Smash GG. Lo cual, eso no hay nada tampoco, tú. No suena como que no hay nada. O sea, en verdad... O sea, si tú nunca sos Smash GG... Y de repente haces muerte una de Smash GG... Yo entiendo que no lo sepa gustar. ¿Quién es quién? ¿Eh? ¿Quién es quién? No se voy. Sí, sí, ok, sí. Ahora sí te... Digo, si Faustina es un paso también, así que... Bueno, si sale Faustina, si no es eso, está perfecto. Ok. ¿Estos shots? Es que no son shots, pero son los muchachos. Vamos a tratar de no hacer bias. O si uno de los tres va a hacer bias. Que... Alguno de los otros dos se ponga del lado de Saint Fox. Ajá. No, yo voy a decir que Saint Fox tiene buen texto. O sea, él sabe jugar. Ah, sí. Él sacó a Thor dos veces ya. Bueno, esta vez lo sacó, mira. Él le sacó después de una mano. Ya, le dio tan fuego, que de la mano le ganó una sola mano. Y con dos por dos. Ey, para la gente que está en los shots. También, es curando. Sí, que... Fue por el lag que eso salió. Pero... Pero lo sacó. Aunque sea con el lag. Lo sacó el lag. Dos por uno. Toma el lag. Toma el lag. Toma el lag. Aquí quedó el lag también, señor. No debería haber. Porque todos estamos como a menos de... De diez kilómetros de entrada. Sí, pero en verdad está cerca ella. Sí, él... Él está cerca. Está cerca. A la mano. Es que Zoraco no está jugando tampoco. O sea, yo no estoy haciendo jumps por Zoraco, pero... Digo, tal vez Saint Fox tampoco lo está jugando. Nadie está jugando, Manny. Nadie está jugando. Nadie está jugando. Jugamos una vez a la semana. Lo de al torneo yo. Lo de al torneo voy a jugar. Bueno, yo creo como que yo voy a jugar Pinch. Eh, vale. Yo... 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 Yo voy a usar FAD contra Zoraco. Porque es que yo... Vamos a ver, yo voy a jugar la primer set con Fox. A ver cómo está. Ah, bueno. Me duele. Me duele. Pero Zoraco... Zoraco es host. Zoraco es host, señor. Zoraco es host. Zoraco es host. Zoraco es host, señor. ¿Por qué? Porque no le hizo el double-dip. Él se devolvió. Tú viste que él se devolvió con un salto en vez de dar el double-down. El triple-dip. 33 al diablo... Se encosta en el Falco. Yo creo que... Lamentablemente... Lamentablemente... No le conviene, ¿verdad? Se encosta en el Falco. Se encosta en el Falco. No le conviene, ¿verdad? Es como que nadie está confiando en su Falco. ¡Uff! 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 ¡Está frío! ¡Oh, my God! ¡Está frío! ¡Uff! ¡Carga el force! ¡Carga el force! ¡Niu! 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 Esto... ¿Cuánto le va a matar, Adrián? Porque él dura una hora, entonces... Eh... No, o sea, si tocas un martel y el tendencia tiene que parar para que él pueda, entonces... Yo lo tengo, pero... Lo que yo quiero que me pasen, tío. Bueno, dime la situación... En este camino. ¡Ey! ¡Eso es la mejor nada de Sorato! Yo no sé qué está pensando. ¡Ah! ¡Eso fue por lo de la donación, manito! ¡The game is on! ¡El dijo! ¡El dijo se prendió esta mierda! ¡Jajaja! 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 Bueno, Surak le iba a donar a sus stream 25 dólares y él ganaba, y el dijo de que se prendió esta mierda. ¡Ey! ¡Pero...! ¡Surak no está nudo! Me está dando un triste... ¡Ojo el reto! Sí, pero... Y... Y yo lo... ¡Oh, my God! Es que es de la mejor mano de Zerac, yo no sé por qué... Ey, pero se va a costar crisis. St. Fox no sabe lo que es. Diablo, se va a tener que salir Adrián del problema. Pero en verdad esto es 3 de 5, ¿no? Esto es 3 de 5, ajá. O sea que St. Fox puede estar yo con ese falco de nuevo. Estoy en Winner Semi. Mira, con los ID. Todo es contra Juan, así de una, güey. Hola. Sí, pero vamos a hacer las manos que faltan de luz, el primero. Ay. Anda, ese no se quiere. Uff. Vamos a ver qué pasa. Ok, vamos a ver. Él se llama St. Fox, ¿no? Quiero ver mucho... ¿Tienes Healer Shield de una vez? Sí. Ok. Mira, le desapareció a Leo F. Mira, mira. ¡Oh! ¡Oh! Cogiendo, cogiendo. Tú lo ves. Vale. Ok. Vamos a ver. A veces se trata para aplicar lo que le dijimos y agarra después de... Cuando ves que el otro se te cubría. Y se pareció a... Se pareció a Steve ahí con ese fútbol. Oh my god. Ya. ¿Eso le darías a usted? ¿O no? ¿O sí? ¿Sí? ¿No? ¿O sí? Mira, es que es una copia el de contra Fox. No, eso no va. Bueno. Tienen que tomar en cuenta. De que vimos que es St. Fox. No es malo. Y él no había jugado con Fox. Sí, fue ese buen. Sí. Yo nunca he jugado con él, pero él es bueno. Uff. Lo que ha tripeado a su rato. Cuando ves. Ya a veces sí duele cuando tú fallas de Smash. Y es un nuevo pegato ahí. Tiene que jugar como si estuvieras perdiendo. ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Ey, pero vamos a ver si no lo contestiste, pues! Estoy emocionado. ¡Eso suena mal, la verdad! En este turno tenemos más IQ quemado hasta ahora. Bueno, igual, la mano más heavy son las últimas. Ese for smash lo he hecho yo. Ese for smash me fue igual y quiero matarlo. Siempre funciona. Oh, ese se fue. Es tan fácil. Se lo metí cada palaquita por la cara. La de Pitch. La de Pitch. La de Pitch para abajo. No, no, no. No, no, no. La de Pitch. La de Pitch. La de Pitch. La de Pitch. ¿Cómo fue? La de Pitch. Mira lo que yo digo aquí. Tu puede, aquí tu puede bañar ya ese time. O no? Si, si. Otro triste compañero Soraka mostrando dominancia Oh my god Oh my god Estoy hablando de adrián pero Es tuyo Cali adrián que estaba jugando rey Están entrenando Ah pues tu Tu paso un click fest Ope Para escar ¿Qué es eso?